Buenas tardes, buenas tardes, no tardes, días, ya vi diez días, ¿me escuchan? Supongo que se me escuchan. Sí se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenos días. Vamos, arranquemos con nuestra clase de cálculos básicos. Vamos a la naulita virtual. Cálculos básicos de ingeniería que me creen que ustedes son paralelo uno. Terminamos las disposiciones. Ahora continuamos con términos para el balance de energía. Veremos lo que es energía cinética. Energía potencial. La clase anterior hablamos hasta calor y trabajo, ¿verdad? Según lo que yo tengo en la memoria y según el registro. Hoy hablamos de energía cinética y potencial. Pienso que no. ¿Están por ahí? ¿Me dejaron otra vez vestida? Sí, profe, eso mismo. Ya, gracias. Bien, a ver, ¿dónde está la presentación de Excel? Básicos dos, clases. Aquí están, seis formas de energía. Bien, seis tipos de energía. Hablamos del calor y del trabajo. Ya, 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 ya. Aquí nos debemos de quedar. Perfecto. Bien. Sí se puede ver, ¿no? Mi presentación. Confío que sí. Si no, ya me hubieran dicho, profe, no veo nada. Bien, a ver. Primero un contexto, porque hablar de energía cinética y de energía potencial, definitivamente, pues, son términos que ya están bastante conocidos. O sea, son energías, formas de presentar la energía que, pues, desde la... Pienso yo que desde el colegio, el nivel secundario, ya te... Ya es de escucharlo, ¿no? De que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Pero, a ver. Aquí no sé qué pasó con esto, pero... Aquí está el color del bolígrafo. Muy bien. Asunto. Ya. Fíjate que aparece un término con el puntito encima, ¿no? El puntito encima significa flujo. Y esto es un detalle muy importante que lo debes considerar para cuando se hagan los balances de energía en los procesos, ¿de acuerdo? Si ya hablas de flujo de energía cinética, evidentemente aparece acá el flujo másico, ¿no es cierto? De tu fluido, ¿de acuerdo? O sea, una cantidad por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de energía cinética, la definición física es esta que tú ves aquí en la presentación. Relativo a un punto de referencia. Relativo a un punto de referencia, ¿sí? En esta parte, es la típica pregunta que te puede hacer un niño, que seguro te ha nacido a ti la intriga. Cuando estás viajando en el bus, cuando te transportas o cuando estás en el auto conduciéndolo o con cualquier otra persona, tú dices, ¿me estoy moviendo? O sea, ¿hay movimiento? O sea, ¿tengo movimiento? Y claro, todo depende del punto de referencia, porque si tomas como punto de referencia el auto como tal, que es decir, el panel o el panel del radio o el asiento de la acompañante en el auto, no te estás moviendo. O sea, si tu punto de referencia es la persona que está junto a ti o el volante del auto, tú sigues en la misma posición. O sea, no te estás moviendo, tú ves a la persona que está al lado tuyo y dices, ¿me estoy moviendo? No, no me estoy moviendo, ¿de acuerdo? Porque el punto de referencia está dentro del auto, o del bus, o del taxi, o de tu bicicleta, ¿no es cierto? O sea, si tú tomas como punto de referencia cuando vas montando en la bici, la misma bicicleta, y dices, ¿me estoy moviendo yo con respecto a la bicicleta? La respuesta es no. Pero, si tomas como punto de referencia algo que está por fuera, ¿verdad? Del auto, en el primer ejemplo, o de la bicicleta, en el segundo ejemplo, que puede ser tu caso, puede ser un poste que está al frente, ¿verdad? Pues ahí sí te estás moviendo, porque ya has tenido una velocidad, que es la misma que tenías cuando tenías el punto de referencia dentro de la bici. Entonces, claro, esto es muy físico. Esto es muy físico, ¿verdad? De la definición. Decir, bueno, me estoy moviendo dependiendo del punto de referencia. Si te subes a un avión, todas las personas que están al lado tuyo no se están moviendo, todos se están moviendo en tu punto, y el punto de referencia es el aeropuerto de origen. Y claro, no estoy de ese aeropuerto, si puedes decir, tengo una velocidad por la que me estoy moviendo y me estoy alejando paulatinamente de ese punto. Pero, si nosotros pasamos, o sea, evolucionemos de esta idea, evolucionemos de esta idea y pensemos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo vamos a tener nosotros cambios en la energía cinética dentro de un proceso? ¿Cuándo podríamos tener cambios en la energía cinética dentro del proceso? Entonces, déjame ver si puedo poner en blanco. Sí, mira. Imagínate aquí que tienes tú un tubito, ¿verdad? Un tubo que te conecta con otra unidad del equipo, ¿no? Otra unidad. Por aquí está pasando un flujo, ¿verdad? Un flujo másico, tiene aquí un flujo másico, que está viniendo por aquí en determinados kilogramos por tiempo, ¿verdad? Kilogramos por segundo, metros cúbicos por hora, y yo qué sé, está pasando por aquí por un tubo, ¿verdad? Está saliendo por acá. Bien. ¿Podemos determinar la energía cinética que tiene este flujo? Sí, claro, ¿verdad? Porque tengo la velocidad aquí, si le multiplico esto por la velocidad del cuadrado, y por el famoso medio, voy a tener, pues, por aquí la energía cinética de entrada de mi flujo. ¿Verdad? La del puntito. Pero recuerda que cuando se hacen los balacios, lo que tenemos que buscar es es que cambiar. Energía cinética de entrada, energía cinética de salida. ¿Ha habido un cambio en la energía cinética, sí o no? Aquí pongámosle punto uno, punto de entrada, aquí pongámosle el punto dos, punto de salida. Este es mi sistema, ¿no? Imagínate que por acá está el reactor, por acá está el reactor, ¿no es cierto? Por acá está el reactor, o una torre de destilación, yo que sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tú, como buen ingeniero químico, dices, pues, voy a hacer mi balance sobre este pedazo de tubería. ¿No es cierto? Este es mi sistema, y evidentemente todo lo que no es de sistema es del entorno. ¿No es? Claro. Bien. No estás haciendo el balance de energía sobre tu reactor, que ahí son otras cosas, ¿verdad? Si no dijiste, bueno, voy a hacer el balance de energía aquí en este punto, en esta tubería. Entonces digo, tengo cambio, tengo energía cinética. Si el fluido está pasando, se está moviendo, tiene energía cinética. Pero lo que se evalúa en los balances es cuánto ha cambiado esa energía cinética dentro de tu sistema. Lo que se evalúa en el balance es decir, a ver, busquemos el cambio. El cambio de la energía cinética entre estos dos puntos, ¿no? ¿Ha existido? Aquí tendríamos energía cinética en el punto número dos. ¿Verdad? Punto número dos de energía cinética en el punto número dos. ¿Ha existido un cambio de la energía cinética, un delta de energía cinética? ¿Sí o no? La respuesta es no. Aquí, en este caso, si no cambia la velocidad con la que ingresa el fluido, ¿verdad? No cambia el flujo tampoco, ¿sí? No cambia la masa. Cambia energía cinética, cero. Entonces decíamos, bueno, pues aquí no hay, no hay mucho, no hay mucho drama de qué hablar, ¿verdad? No tengo cambio de energía cinética en mi sistema. Esto es cero. ¿Por qué? Porque no cambia el flujo, no cambia la velocidad, ¿vale? Este es uno de los detalles que hay que tenerlo presente. Pero, sí, en nuestro sistema, ¿no es cierto? Imagínate la misma tubería, pero acá tiene un ensanchamiento en su diámetro. Aquí, por cualquier cosa, es este mismo ejemplo, solo que aquí tenemos un ensanchamiento en el diámetro. ¿Vale? Aquí está la tubería, ¿verdad? Pasa por aquí el fluido, viene por acá y aquí sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque aquí tienes más diámetro. Y si tienes más diámetro, tienes una velocidad lineal diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en los procesos vas a tenerlo, ¿cierto? Tienes que estar pilas a los cambios de diámetro o a los cambios de velocidad. Y también tienes que estar súper pilas en saber colocarle la frontera de tu sistema. ¿Sí? Tranquilamente tú podrías hacer el balance de energía y no estaría mal si es que lo haces. Es decir, en mi sistema vas a hacer solo este pedazo de tubería, el que está aquí. No voy a considerarlo el que está acá, ¿en mi sistema tengo cambio de energía cinética? Aquí no. Pero, si yo digo, mi sistema es toda esta tubería, ¿no? Si tú tienes un cambio de diámetro, ¿voy a tener cambio de energía cinética? La respuesta es sí. Claro, vas a tener cambio de energía cinética. ¿De acuerdo? O, con este ejemplo de acá, mira, la tubería que se enchufa al reactor. Entonces, tú dices, no, a ver, yo quiero hacer el balance de energía en esto. Y digo, voy a tomar como sistema todo esto, el tubo y el reactor. ¿Tengo un cambio de energía cinética entre el tubo y el reactor? La respuesta es clara. Estás pasando de un tubo más grande de este diámetro, el reactor, el reactor es un cilíndrico, ¿no? Y vas a tener otro diámetro que el reactor. Y por tanto, si es que este es tu sistema, vas a tener un cambio de energía cinética. Esa es una de las cosas que debes tener súper presente, ¿de acuerdo? Cuando se habla de la energía cinética, pues, no solo te quedes con esta idea de la parte física, del punto de referencia, ¿sí? Solo que en nuestra profesión, en nuestra carrera, hay que estar atentos a los cambios de diámetro que pueden sufrir las tuberías. Y es ahí cuando delimitamos el sistema y decimos, oye, aquí sí tengo un cambio de energía cinética y lo voy a valorar. La fórmula es la misma de todo, de toda la vida. Es conocido desde que eres, desde que te empezaste a relacionar con términos de la ciencia, la física, yo no sé en alguna materia, del colegio, ¿vale? Entonces, aquí, fíjate, les tengo puesto un ejemplo súper sencillo, que esto incluso lo encuentras en el libro de Felder. Dice, el agua fluye dentro de un proceso, dentro de un unidad de proceso, a través de una tubería de dos centímetros de ID, o sea, del diámetro nominal de la tubería, ¿verdad? A una velocidad de dos metros cúbicos por, calcule, fíjate lo que te pide calcular, calcule energía cinética para esta corriente en jousts por segundo, ¿sí? Y, bueno, entonces, primero, pues con el flujo volumétrico que tienes aquí, la idea es obtener la velocidad lineal, utilizando el diámetro, ¿no? El diámetro de tu, de la tubería que tienes, ¿no? Aquí tienes el diámetro, con esto te calculas del área, por eso tienes del pi acá, dos centímetros de pi radio cuadrada, por eso está uno aquí, está en centímetros, factores de conversión, y tienes velocidad lineal, ¿de acuerdo? No es ningún misterio hacer estos cálculos de velocidad lineales, ¿viste? Luego necesitas del flujo, flujo másico por las unidades de la ecuación, transformas los dos metros cúbicos por hora a kilogramos por segundo, ¿no? Entonces acá, todo se ensambla en la ecuación y ya lo tienes, ¿no? Y un medio de la masa, del flujo másico por la velocidad del cuadrado, y este factor de conversión de aquí, que es muy importante, ¿no? Claro, porque aquí las unidades que te quedan, kilogramos, metro cuadrado sobre segundo, pero esto sabes que son newtons, ¿no? Y pues, mira, newtons por metro sobre segundo es joules por segundo, newton por metro es joules por segundo, y ya está, esa es la energía cinética que tiene la corriente. Súper sencillo, o sea, te digo este ejemplo, es súper sencillo, súper fácil, y lo que hace es calcularte qué energía cinética tiene la corriente, por el simple hecho de estar circulando por esa tubería, ¿de acuerdo? No es un flujo pequeño, fíjate, estamos hablando de qué, dos metros cúbicos por cada hora. Si te lo multiplicas por la densidad del agua, estamos hablando que ya estamos transportando dos toneladas por cada hora dentro de esa tubería, o sea, el flujo no es pequeño, ¿de acuerdo? Pero bien, aquí, más allá de la parte operativa, porque no siempre te debes quedar en la parte operativa de los problemas, siempre hay que tratarle de poner un poquito más de, digamos, de reflexión y de seso a este tema, ¿no? Operativamente es muy sencillo el problema, pero mira, quiero que te fijes en esto. Esta velocidad es la velocidad lineal, es la velocidad máxima que tienes dentro del tubo, ¿sí? No pierdas de vista una cosa, dentro de los tubos, dentro de los tubos, imagínense el tubo por aquí, existe algo llamado perfil de velocidad. Y el perfil de velocidad sigue la ecuación de una parábola, no debes tenerlo claro. ¿En qué punto de esta parábola está este valor de la velocidad de 1.7 metros sobre segundo de este problema? No sé si alguien lo recuerda o me lo podría decir. Dentro de los tubos, los fluidos se mueven como un perfil de velocidad. Este perfil de velocidad es parecido a una parábola, ¿no? Así es que el tubo está lleno, ojo, ¿no? Si el tubo está lleno. Bien, pues esta velocidad que calculamos aquí, que es el núcleo volumétrico, o para el área, para tener velocidad lineal. ¿En qué punto de esta parábola lo podemos encontrar? ¿Quién me lo dice? ¿O quién me lo recuerda? Así es, espontáneamente, ¿no? No hace falta que levantes la mano, sino porque tal. Profe, ¿podría repetirle? ¿Qué pasa es que se me fue un rato el internet? Sí, claro. Como les decía, operativamente, calcular la energía cinética de este ejercicio es muy sencillo. Y están los cálculos de ahí. El primer paso que hicimos fue calcular la velocidad, partiendo del flujo volumétrico y del área. Calculamos la velocidad. Y aquí viene la parte reflexiva. Sabemos de que esto se está moviendo dentro de un tubo, que le estoy marcando aquí un color azul, ¿verdad? Sabemos que el perfil de velocidad, si el tubo está lleno, tiene una forma parabólica, que es esto que estoy dibujando aquí. ¿Verdad? Mi pregunta es, ¿en qué punto de esta parábola nosotros podemos decir que tenemos esta velocidad? ¿En todo? ¿O en algún punto de la parábola? ¿Sería en la mitad? ¿Dónde? ¿Alguien dijo? Alguien habló. En la mitad de la parábola. Sí, correcto. ¿La velocidad es máxima aquí? Aquí. En el centro de la parábola, la velocidad es máxima. Disminuyendo hasta llegar a la velocidad cuando el fluido está pegado a la superficie del tubo. Aquí el vector velocidad, cuando el fluido está pegado a la superficie del tubo, es velocidad cero. No se olviden de eso. Creo que si les dije esto la semana pasada, o fue en el otro parábola, no me acuerdo. ¿Vale? Entonces, este problema, pilas con esto, ¿no? ¿Podrás aplicar esta lógica del ejercicio? Si es que el tubo está vacío, la respuesta es no. Bueno, no tanto, ¿no? Bueno, mientras se mantenga el caudal, pero la velocidad sería de tomarle con pinzas, ¿de acuerdo? Estas velocidades es cuando el tubo está lleno. ¿De acuerdo? Si es que el tubo está vacío, pues posiblemente tengas otra velocidad, porque ya no es la misma área por la cual está circulando. Esa es la primera cosa que le debes tener presente. ¿De acuerdo? Claro, porque en cálculos esto se debe súper sencillo. Dices, ah, no, pues la velocidad. Pero, ¿y qué pasa si el tubo no está lleno? ¿Qué pasa si el tubo no está lleno? ¿Puedo aplicar la misma lógica? La respuesta es de la verdad. No, no. Entonces, es que caudas del mismo, pero la velocidad va a ser distinta. ¿Por qué? Porque no está ocupando todo el área. Fíjate. Si el tubo está a la mitad, ¿no es cierto? Ya no es toda esta sección. O sea, si tienes todo aquí el tubo y tu fluido está por aquí, o sea, no está lleno, no está ocupando todo el área. Por tanto, aquí vendría la diferencia en el cálculo que hay en cuenta. Ahí vendría la diferencia en el cálculo. Tendrías que hacer una pequeña corrección en el área. Más o menos, ¿qué área es la que está ocupando tu fluido para hacer el cálculo? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. De aquí creo que no hay más posibles cosas raras aquí. No, ninguna. Vale. Siguiente ejercicio, fíjate. Recálculo la energía cinética. Es que te digo, esto de la energía cinética es súper sencillo y por eso me gusta hacerles reflexionar sobre estas cosas. Se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de 3 centímetros a razón de 0.01 metros sobre 1 de la figura tal. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? Cuando te hablas de energía cinética específica, ¿a qué se está refiriendo? Una propiedad que depende de la masa. De la masa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué unidades tendrá esta respuesta? ¿Energía cinética? ¿Joules? ¿Joules sobre kilogramos? ¿Joules sobre cada kilogramos? Exactamente. Joules sobre cada kilogramos. Esto, la energía cinética específica, se le simboliza como un sombrerito, ¿no? O sea, tú pones energía cinética y le pones aquí un sombrero y pues esa es la específica y es por cada kilo. Muchas veces, hacer los cálculos de las energías de forma específica ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la energía es extensiva con la masa. Si tú calculas energía por un kilogramo y resulta que tienes en tu sistema mil kilogramos, lo multiplicas por mil. Como si tienes en tu sistema 500 kilogramos, al valor que sacaste por kilo, lo multiplicas por 500. A veces suele ser útil, ¿no? Y claro, los cálculos son idénticos, ¿no? Los cálculos son idénticos. Aquí tienes el flujo volumétrico, tiene la densidad, ¿verdad? Y fíjate, aquí nuevamente viene esta suposición que te decía en el ejercicio anterior. El tubo nos dice que son 3 centímetros de diámetro. Y le pone acá el radio, ¿no? 1.5 centímetros. Esto es válido siempre y cuando el tubo esté lleno. ¿Vale? Pero si el tubo no está lleno, ya te lo expliqué antes, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, cojamos este tubo, hagámosle un ponte aquí, pársamelo acá? Para explicarte, tienes aquí el tubo. Si el tubo por ABC no está lleno, ¿qué puede suceder? Tienes que hacer una corrección en el área, ¿no? Tienes que hacer una corrección en el área y eso te va a cambiar la velocidad. Eso te va a cambiar la velocidad. Entonces, mira, energía cinética sombrera. Es la que estamos buscando. Es la diferencia con el ejercicio anterior. Antes estaba calculada por tiempo, ¿no? Joules por cada segundo. Ahora vamos a calcular joules por cada kilogramo. Entonces, fíjate, es exactamente lo mismo. Es un medio de la velocidad del cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que haces es dividirle para la masa la energía cinética, ¿no? Mira la ecuación aquí. Si tú dices, quiero yo la energía cinética por masa, lo que hago es pasar este término de masa dividiéndola acá. ¿Y cómo me queda la ecuación? Un medio de la velocidad del cuadrado. Divido esto en la energía cinética puntito para la masa puntito y me queda, pues, la energía cinética en términos específicos. Y es por eso que aquí solo multiplico la velocidad por un medio y, pues, el factor de conversión que les puse antes, ¿no? Para llevar esto de Newton, metro cuadrado y tanta cosa a Joules por cada kilogramo. ¿Estamos? Sí, pensaría de que no hay mucha duda porque son, los cálculos son operativamente súper sencillos, pero estar atento a si el tubo está lleno o está vacío. No hay más que hablar en el cambio de energía cinética. En los balances de materiales, aquí, en los balances de energía, porque nosotros buscaremos no tantos de energía cinética específica de qué energía cinética tiene influido, sino cuánto puede cambiar esa energía cinética entre dos puntos de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante ya saber dónde voy a poner yo los límites para hacer el balance. Ya te digo, los cálculos son súper sencillos. En el balance de energía lo que se busca es el delta, el delta de ciencia. Bien, vamos a ver así. Esto de la energía potencial, ya te digo, es exactamente igual en términos sencillos de las unidades y de las fórmulas de cálculo que tú ya conoces hasta el momento. ¿Vale? La energía potencial es la masa por la gravedad y por la altura. Esto es rojeante. ¿No es cierto? No, ¿qué digo? ¿Qué digo? Sino masa, gravedad, altura. ¿No es cierto? Más gravedad, altura es la energía cinética. También, perdón, depende mucho del punto de referencia. Así como la energía cinética dependía del punto de referencia, ¿verdad? Y te di varios ejemplos de esto. La energía potencial también depende mucho del punto de referencia. Entonces, tú dices, a ver, yo estoy ahorita en un primer piso, ¿no? ¿Tengo yo energía potencial? Y la respuesta correcta es depende. Depende, profe, del punto de referencia que usted esté tomando. Sí, porque si yo pongo como punto de referencia el suelo de aquí, de la facultad, que es donde estoy ahora mismo yo, mi energía potencial es cero. No estoy en el punto de referencia. Pero, ¿qué pasa si yo pongo el punto de referencia abajo en el estadio universitario? ¿Verdad? Si es, la facultad está subiendo, ¿no? Entonces digo, ah, versus del estadio universitario. Sí tengo, pues, energía potencial, porque ya tengo una altura. ¿De acuerdo? Es como que yo estuviera aquí, aquí en la montaña. Imagínate, aquí está la Avenida América, se sube la montaña y aquí arriba está la facultad. Aquí estoy yo ahora mismo, ¿no? Si mi punto de referencia es este, energía potencial cero. Si mi punto de referencia es este de acá, que está el estadio universitario, pues, aquí está la altura, ¿no? La altura h. Vale. Esto ya también es obvio, ¿verdad? Que es lo que yo había contado, ¿no? Bien. Y, pues, como te decía en la... En el caso de la energía cinética, y te lo vuelvo a recargar aquí en el caso de la energía potencial, está bien saber cómo calcular la energía potencial, pero lo que nos interesa en los balances, lo que nos interesa en los balances es cómo ha cambiado esa energía potencial del punto uno al punto dos. Y, claro, aquí lo dice claramente la fórmula, ¿no es cierto? Esta parte es de borrar el grado de la pluma, ¿no? Miren, en esta parte está clarito, porque si el flujo no te cambia, no vamos a hilar muy fino, y la gravedad tampoco vamos a suponer que cambia, ¿no es cierto? Sí. Y, pues, el cambio de la energía potencial se da por los cambios de las alturas de tu flujo. Así de sencillo. No hay que darle más vueltas, ¿de acuerdo? Ah, fíjate, en esta asignatura estudiamos solo el cambio de la energía potencial debido al campo gravitacional, o sea, debido al G, ¿de acuerdo? Si es que existen otras posibilidades de cambios de la energía potencial que no sea debido al campo gravitacional, esto ya se estudiará en otra asignatura. Es igual que en la energía cinética. Eso me olvidé. Mira, también tienes cambios de energía cinética cuando el sistema rota sobre un eje. Cuando tu sistema rota sobre un eje, pues también tienes cambios de energía cinética ahí. O sea, cuando tú le pones, ¿verdad?, a tu sistema, imagínate que este es tu sistema, este gel alcohol que tengo aquí en mi sistema, y le pongo aquí un agitador y empieza esto a mover el líquido. Hay trabajo, trabajo en el eje, ¿no es cierto?, que ya hablamos del trabajo, y también hay cambios de energía cinética aquí por el hecho de que se está moviendo, ¿vale? Pero esos cambios de energía cinética ya lo verán ustedes en otras asignaturas como fenómenos 1, fenómenos 2. Ahora nos centramos en esto por la velocidad dentro de los tubos, ¿no? Y la energía potencial, como les digo, esto es debido a solo el campo gravitacional, es decir, un verso de la gravedad. Ya está. Pues mira, pues aquí no le... Hagamos ejercicios que son súper sencillos, y es solo aplicación de las fórmicas. El aceite crudo, el petróleo crudo, ¿no es cierto?, es bombeado con una velocidad de 15 kilogramos por segundo desde un punto que está a 220 metros por debajo de la superficie de la Tierra, a un punto que está a 20 metros encima del nivel de la Tierra, ¿no? Calcule en cuánto ha subido o en cuánto se ha incrementado la velocidad de la energía potencial. Aquí ya nos pone un puntito adicional diferente al que nos puso en el ejercicio anterior el autor de esta línea. Porque antes nos dijo, ven, calcula la energía cinética que tiene, no nos dijo si hay un cambio de energía cinética, claro, no había, porque no había cambio en el diámetro. Aquí, como ya tenemos diferentes alturas, pues es la aplicación de la fórmula simplemente, ¿no? Mira, aquí lo tienes, ¿no? Aquí tienes la superficie de la Tierra, ¿verdad? El petróleo, digamos, que está por acá, aquí está la arena esta de petróleo, aquí se le simboliza como si fuera un charquito, pero es por cosas del dibujo nada más, ¿no? Pero, y bueno, y eso te enterarás en otras materias, el petróleo está como en una esponja, ¿no? O sea, como embarrado en tierra, más o menos. Ese es el famoso pozo de petróleo. O sea, no es que esté el charco del petróleo bajo la tierra, sino está mezclado con arena, o bueno, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Pero aquí, por efecto de la academia, te dibujo un charquito. Pero yo te digo, quítate la idea de que debajo de la tierra hay charcos de petróleo. No, es que no hay arenas, de ahí mezcladas con el petróleo. Bueno, esto está a 220 metros por debajo. Esta altura de aquí son 220 metros. El nivel cero es del suelo, obviamente, ¿no es cierto? Para no darle mucha, 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 mucho pensar. Y dice que esto está llevado, imagínate que aquí hay una montaña, y que, pues, esto tiene que llevarse por un tubo así hasta acá arriba, ¿no? Y que esta montaña tiene 20 metros de altura. Aquí está la bomba, ¿no? Aquí tenemos una bomba, a lo mejor es. Ah, una bomba que me transporta esto, ¿no? Entonces, ¿por eso qué? Bueno, ya te digo, este es el flujo, 15 metros, 15 kilogramos por segundo, la aceleración de la gravedad. Sabemos de que el newton es metro, un kilogramo, metro segundo cuadrado. Y, pues, ya, lo transformas, ¿no? Y aquí tienes el zeta. Altura final, 20, positivo, porque está por encima del nivel cero, menos la altura inicial. ¿Y por qué aparece este menos 220K? Es claro, ¿no? Porque, pues, estamos por debajo del nivel de, el ground level, el nivel del sol, ¿no? Y ya está. Operas, pum, 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 pam, 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 y ya te da. El cambio de energía cinética, de energía potencial, que sufre este fluido, es de 35.3 kilojoules, o 35.300 joules, ¿de acuerdo? ¿De dónde debería provenir la energía que me ayuda a transportar este fluido de la bomba, ¿no? De la bombita. Entonces, esta bombita de aquí, que está dibujada aquí muy disimuladamente, al menos, al menos, tiene que proporcionarte esa energía, al menos, para poder vencer, ¿no es cierto?, los defectos de la energía potencial. Al menos, fíjate que aquí tenemos que sumarle la energía que va a perder este fluido por la, la fricción en las tuberías, por la cantidad de, accesorios, codos, llaves, por la que pase. Si es que es un fluido que se va calentando y enfriando, pues, tendremos cambio en la cantidad de calor, el trabajo, hay que calcularle el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? El fluido y luego lo que es energía interna, energía, etcétera, y en base de todo eso, sumando todas esas formas de energía, tú podrás decir, ah, mira, la capacidad de la bomba que yo tengo, o que yo necesito, o la fuerza, ¿no es cierto?, pues, tiene que ser de esta magnitud, ¿de acuerdo? y sale esto y empiezas aquí en los cálculos básicos de hacer este tipo de, este tipo de análisis, ¿vale? Es muy sencillo, esto en energía potencial es muy sencillo, ¿no? Mira, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y si se bombea agua de un tanque al otro, que está a una distancia de 300 pies, este tanque está acá, 300 pies, ¿sí? Como se muestra en la primera, el nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? Fíjate, esto también te usó por libras, ¿no? ¿Cuánto aumentó la energía potencial específica y esto también te usó por libras? Pues no, esto ya que digo, está, está muy claro, ¿no? Acuérdate de la fórmula de la energía potencial. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, masa por la gravedad y por la altura, zeta, ¿sí? Y como se está pidiendo el cambio de energía específica del agua, ¿verdad? Entonces le paso a dividir la masa para acá, ¿no? La energía potencial dividido por la masa es igual a la aceleración de la gravedad y por zeta. Es por eso que aquí en la fórmula la aceleración de la gravedad de las unidades coherentes la altura, zeta, y el factor de conversión de, sí, los factores de conversión para llevar esto a BTUs por libra masa, ¿no? Ya lo tienes. BTUs por libra masa, ¿sí? Es claro para todos ustedes por qué no se considera este valor de 300 pies en nuestro cálculo. es claro para ustedes chicos, ¿por qué no se considera el valor de 300 pies para el cálculo? ¿O no es claro eso? ¿Por qué es el punto de referencia? Claro, por el punto de referencia a lo que son los niveles de los tanques. Estos, ¿qué forma de energía considerarían ustedes? Porque claro, recuerdo lo que te decía antes, ¿no? Toda esta energía pues va a darnos la potencia del equipo que nos va a transportar el agua de un sitio a otro, ¿no es cierto? Hemos considerado estos 40 pies solo para la potencial. Pero si nosotros quisiéramos considerar estos 300 pies, ¿hay alguna pérdida de energía por estos 300 pies de distancia? ¿O no? ¿Podría ser energía cinética? ¿Qué me dices tú? Yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque el tubo tiene la misma la misma el mismo diámetro. No tienes un cambio de energía cinética ahí. ¿Qué otra forma de energía? Ajá, dime, dime, te escucho. Entonces, no creo que habría pérdida. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Tenemos una opinión que dice que no hay pérdida de energía por los 300 metros. O sea, bien podríamos tener este dato necesario. ¿Para qué nos dan este dato? Bueno, para la potencial evidentemente no sirve para nada, pero si queremos sumar las energías, si queremos sumar las energías que necesitamos para dimensionar esta bomba, este equipo de aquí, hay que considerar todas las formas de energía. ¿Vale? Entonces, claro, cinética no creo porque pues el tubo tiene el mismo diámetro, ¿no? Vale, potencial está considerado. ¿Calor y trabajo? ¿Qué opinan de las clases de la clase anterior? ¿El trabajo sí sería que se incluye ahí? ¿El trabajo sin quién se cortó un poquito? Sí, el trabajo se incluiría. Sí, se debe incluir el trabajo, ¿verdad? ¿El calor? ¿Se podría incluir el calor? ¿Qué me dicen? Sí, es fácil, ¿sí o no? Y no esperen llegar a tener la respuesta correcta. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero equivocarse no está malo tampoco. Estamos, justamente, estamos para eso. Sí, yo tengo una opinión. Sí. Yo creo que lo que puede suceder es que si hablamos de un ejercicio ideal, de condiciones ideales, no se va a perder energía, pero en la vida real se pierde energía por cualquier cosa. Entonces, tal vez por fricción, tal vez cambios de temperatura que haya de un punto a otro, todo ese tipo de cosas pueden hacer que pierda energía. que pierda energía. Bien, gracias, Jorge. Claro, deberíamos considerar calor si es que tenemos distinta temperatura entre el ambiente y el entorno. ¿De acuerdo? Por supuesto. Cambios de calor Q, claro que sí. Imagínate que este tubo es del oleoducto transecuatoriano y pues una parte del territorio está muy, muy frío, por cierto, afuera en el Pará. ¿A qué consideran la transferencia del calor? Claro, por supuesto. Otra cosa que dijo Jorge, que es verdad y eso va a influir en el trabajo de la bomba, ¿no? Se va a calcular aquí el trabajo de la bomba. ¿Qué trabajo debe realizar la bomba para que esto suceda? ¿Considero yo el cambio de energía potencial? ¿El cambio de energía cinética? No, porque la tubería es del mismo diámetro. Debería considerarse que los diámetros son diferentes, cambio de energía cinética, correcto. Q, si es que la temperatura entre el entorno del sistema es diferente, hay que considerarla Q y también, bien lo dijo el compañero, ¿no es cierto? La fricción. La fricción dentro del tubo, ¿no es cierto? Claro, siempre es una fuerza contraria a la del sentido del flujo, ¿no? Siempre es fuerza contraria. Entonces, ¿cuánto, qué fricción tiene el tubo? Y para eso, pues, hay que considerar también el tipo de fluido, ¿no? Por tanto, la densidad, la viscosidad que tenga el fluido, la temperatura con la que el fluido está andando, ¿no? ¿Sí? Y en base de todas esas formas de energía, bueno, habrá que calcular también energía interna y energía que vamos a ver adelante, vamos a sacar nosotros cómo resultará el trabajo de la bomba. Y ese trabajo de la bomba, pues, va a ser el de silo de HPs. Y dices, ah, ya, para yo poder hacer este trabajito, pasar de un tanque a otro, este fluido, ¿verdad? A esta temperatura, pues, mi bomba mínimo tiene que darme un trabajo de 10 HPs, 20 HPs, 5 HPs, ¿vale? Y esto, aunque usted no lo crea, es un, es algo bastante común cuando, no sé si te ha pasado, que vas a comprar una bomba al centro comercial, llámale el comisariato o el kirio, donde sea, y dicen, y tú simplemente vas con la idea de decir, una bomba de media pulgada en la salida o de una pulgada en la salida con una pulgada en la entrada. Y le preguntas al que te ve, y dices, oiga, ¿y esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué potencia tiene? Dices, no sé, el vendedor te dice, no sé, pues te venderá, te venderá una de un HP, de media HP y vos te vas feliz. O de más HP, y le dices, no, pues qué contento que me voy, me vendieron estas cosas, ¿no? Dices, pero, para eso estás aprendiendo cálculos básicos y después balances de energía. Y dirás, pues a ver, yo puedo calcular con qué potencia debo poner la bomba. O sea, todo dependerá de la presión, porque ya hay otro factor aquí, la presión. Yo quiero descargar aquí, con qué presión final quiero yo dejarme líquido acá, con qué presión ingresa aquí, presión inicial o todo es presión atmosférica. Ah, perfecto. Entonces, todas esas cosas voy sonando y voy a terminar en el trabajo en el trabajo de mi órbita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Creo que no tengo más energía potencial. No, ya nos pasamos de energía interna. ¿Alguna duda de la, de la, de energía interna o, ¿qué digo de energía interna? ¿De energía cinética o de energía potencial? ¿En los balances de materiales? Pongámosles aquí en, 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 el mentímeter, por si acaso tengan dudas. Llevamos cuatro formas de energía, ¿no? Calor, trabajo, cinética potencial. Si tienen alguna pregunta, capaz que les, les es más cómodo hacerla por el mentí y no por el, el abrir del micrófono del tips. O comentario que tengan o, qué sé yo, cualquiera de estos. Ojo con los tubos llenos, con los tubos vacíos, ojo con los cambios de diámetro. Con los cambios de temperatura, ¿sí? No es común calcular qué energía cinética tiene, sino, o qué energía potencial tiene, sino cuál es el cambio de energía cinética y cuál es el cambio de energía potencial. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Genial. Ah. En un tubo que no está lleno, ¿en qué parte se encuentra la máxima velocidad? Hay ecuaciones que se estudian en fenómenos del transporte que te ayudan a ver la distribución de las velocidades. Y eso depende qué tan lleno, qué tan vacío está el tubo, ¿no? Pero, por lo general, lo que se hace es decir, bueno, si el tubo no está lleno, se dibuja la forma de la parábola en la parte, más o menos, la forma de la palabra como en la parte central de lo que está lleno, ¿no? Pero, ya te digo, esto es todo una teoría de ver dónde está la máxima velocidad. Pero, lo que se hace en términos normales, es decir, bueno, el tubo no va lleno, pero, ¿qué cantidad del tubo estoy utilizando? Y, pues, decir, ah, mira, estoy utilizando un 50% de tubo o un 25% del tubo y se le hace una relación con el área. Porque lo que nos interesa es un valor muy puntual de velocidad, ¿no? En lo que es teoría de capa límite ya interesa mucho más las distribuciones de las velocidades dentro de los tubos. Pero, para el cálculo de la velocidad con lo que se está moviendo ahí, por cierto, simplemente es una relación con el área. ¿Tubo no lleno? Pues, 50%, 25%, 75% de ocupado y cambian el cálculo que les decía. Dije, ¿qué nomás debe tener el informe del PAE 2? Esto sí les conté. Primero, ustedes están haciendo PAE 2, mañana hablamos de esto con ustedes, pero, deben tener la lista de por lo menos ocho días de lo que han comido día por día y eso transformado en lípidos, carbohidratos y proteínas. Y también deben tener la lista día por día de las actividades que has tenido. Te luchaste, te bañaste, estudiaste, caminaste, todo en función de la tabla. O sea, los cuadros que tú estás llenando día a día. y vamos a hacer mañana en el PAE hacemos los cálculos de cómo transformar los lípidos, carbohidratos y proteínas en energía y pues en base de esto pues se hace y hacemos mañana en el PAE el primer balance y en función de eso sale el informe. Eso es un trabajo del día a día que ustedes están haciendo. En los fluidos no newtonianos ¿también se puede calcular su energía senática? Claro, por supuesto. ¿Recuerdas que cuando estaba dibujando en el PowerPoint te decía ah mira vamos a necesitar en considerar densidad y viscosidad del fluido? Entonces el tema de un fluido no newtoniano es que no te sigue la ley de Newton y la viscosidad sino que está por fuera de la ley de Newton entonces va a haber cambios en cómo expresar eso de la viscosidad del fluido para poder calcular la potencia de la bomba ¿no? Calcular por supuesto es que la fórmula de energía senática es muy fácil masa un medio de la masa por velocidad al cuadrado ya está entonces el newtoniano tiene masa si el no newtoniano tiene velocidad si pues puede ser ¿no? ¿Cómo se relaciona la densidad con la viscosidad? No hay una relación directa ¿no? No hay una relación exactita de la densidad es igual a una constante por la n por la viscosidad son diferentes son dos parámetros son dos parámetros distintos ¿no? Podrías aventurado sería decir ¿no es cierto? Un líquido más densa es un líquido más viscoso o viceversa un líquido menos viscoso es un líquido menos denso en ciertos en ciertos casos se puede cumplir como en otros no pero son son variables independientes de cada uno de los fluidos bien las preguntas ya volvemos después al mente vamos a la presentación continuamos con esto porque son seis formas de energía aquí tenemos cuatro calor trabajo silética potencial vamos a las dos que son super plenas que son energía interna ¿de acuerdo? la energía interna es toda forma de energía que posee el sistema que no sea potencial ni cinética ¿sí? toda forma de energía que posee el sistema que no sea ni potencial ni cinética los potenciales por la posición la cinética es por el movimiento por tanto si yo saco esta imagínate esta la el alcohol que lo tengo aquí conmigo ¿no? digo ¿tiene este gel alcohol en energía interna? sí claro claro tiene energía interna toda forma de energía que no sea ni potencial ni cinética ¿de acuerdo? la energía interna se piensa de que es debida al movimiento de las moléculas relativo al centro de masa del sistema si sabemos que es el centro de masa del sistema ¿no? o sea es donde le puedes equilibrar a tu no sé pero más el centro de gravedad va a se está moviendo el gel adentro por eso está bueno relativa al centro de masa del sistema referido a eso ¿no es cierto? también la energía interna depende de lo que es movimiento rotacional o vibracional de las interacciones electromagnéticas de las moléculas ¿ya? si hubiera un campo magnético ¿no es cierto? pues alrededor de las moléculas van a tener que efectos sobre la energía interna o también se produce la energía interna se arranca la energía interna el movimiento e interacciones atómicas y subatómicas de los constituyentes de las moléculas ¿sí? todo eso es o sea todos estos factores ¿no es cierto? pues originan originan ocasionan producen ocurre la energía interna ¿de acuerdo? si tú quieres buscar un instrumento para medir la energía interna de una de tu sistema ¿verdad? aquí en el caso del alcohol me gusta mucho el caso de este termo con agua que tengo acá ¿no es cierto? decir a ver ¿cuánta energía interna tiene esta esta agua que estoy tomando pues no tengo con qué medirlo ¿de acuerdo? no tengo con qué medirlo lo que debería hacer es calcularla ¿cierto? calcularla a partir de variables de la presión volumen o composición ¿sí? y esta es una propiedad de estado ¿qué significa propiedad de estado? ayer bueno no ayer sino la clase anterior definimos propiedad de trayectoria o de camino cuando hablamos del calor y del trabajo ¿de acuerdo? una propiedad de estado pues depende de la presión de la temperatura y de la composición que tenga ¿sí? para poderla medir ¿no es cierto? pues necesitamos nosotros establecer el estado y cambiarle de estado a esta agua ¿no? cambiarle de estado recordarán que esto ya lo hablamos cuando hablamos de trayectoria de trabajo es cambiarle la temperatura la presión o la composición temperatura y presión ¿no? cambio de estado y ahí puedo yo medir cuánto ha cambiado la energía interna ¿sí? en esta parte no profundizo mucho porque en en termodinámica la doctora Carolina Montero para quien toma quien toma la asignatura con ella pues ella les define mucho más de energía interna ¿no? pero bueno la energía interna específica por eso usted sobrevita encima es una función de temperatura y volumen ¿sí? es un diferencial es un diferencial exacto significa de que pues esta es la definición de la energía interna ¿no? el cambio de energía interna con respecto a la temperatura volumen constante por el cambio exacto de la temperatura más el cambio parcial de la energía interna con respecto al cambio parcial del volumen a temperatura constante por el diferencial exacto del cambio de volumen ¿de acuerdo? entonces de esta definición el cambio parcial de la energía interna con respecto a la temperatura volumen constante se le conoce como capacidad calorífica volumen constante se une capacidad calorífica volumen constante se une ¿de acuerdo? este cambio de acá y el cambio de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante en cálculos básicos dos lo vamos a asumir prácticamente tan pequeño tan tan chiquitito que va a tender a sea o sea eso va a decir esto no 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 me interesa este cambio ¿de acuerdo? por tanto para ver el cambio de la energía interna de tu sistema ¿sí? debes tener un cambio de temperatura ¿sí? para poder hacer la integral ¿no? ¿sí? para poder hacer la integral si tú quieres ver cuánto ha cambiado la energía interna de tu sistema pues hay que recurrir a esto ¿no? a la integral entre temperatura 1 y temperatura 2 de la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de la temperatura si tu sistema es isotérmico es decir no hay cambio de temperatura entre el sistema y el entorno evidentemente el cambio de energía interna va a ser cero ¿vale? ya está o sea no hay mucho que darle a la vuelta ¿sí? en termodinámica profundizas muchísimo más de esto de trigo con Carolina pero esto vas así hasta el fondo ¿vale? aquí en básico nos quedamos con esto ¿quiere evaluar yo los cambios de energía interna? perfecto asumo de que este cambio es muy pequeño que no lo es ya vas a ver en termodinámica es un valor tan pero que influye en ciertos otros cálculos que voy a aprender hace luego pero para básicos 2 esto lo hago así para básicos 2 mido el cambio de energía interna de un punto al otro siempre y cuando mido cambio la temperatura ¿no? si no tengo cambio de temperatura el cambio de energía interna es cero ya está la integración es cero ¿no? perfecto no tiene valor absoluto es decir no puedo yo ver el qué valor de energía interna tiene esta agua pues lo que sí puedo hacer es calcular cuánto ha cambiado la energía interna si a esta agua yo le cambio de estado si la transforma en vapor o qué sé yo si cambio su temperatura ¿de acuerdo? aquí no hay mucho mucho que definir bien tengo unas preguntitas aquí ¿sí? dice fíjate un examen de adquisición para el posgrado incluiría las siguientes dos preguntas y les preguntaba ¿la energía interna de un sólido es igual a? yo respondería respuesta 1 2 3 2 4 y la segunda es ¿la energía interna de un objeto depende de? y les pregunto ¿qué respuestas elegiría usted? después de esto que hemos hablado de la energía de la energía interna la primera sería la suma de las energías cinéticas y potencial de sus moléculas la energía cinética la energía interna se acuerda que era toda forma de energía que no sea cinética y potencial sería la 1 energía interna toda la forma que posee el sistema que no sea potencial y cinética es la energía interna ¿no? vamos a ver las preguntas del posgrado ahí alguien decía que es la respuesta ¿cómo? entonces si es la 1 la que dijo mi compañero la temperatura absoluta del sólido alguien que diga la 4 yo opino a la 2 yo también opino a la 2 bueno no se olviden de que la energía interna es todo lo que no sea cinética y potencial ¿no? toda la forma de energía que no sea la cinética y potencial acuérdense de la definición mira quiere ver el movimiento el movimiento rotacional el movimiento de interacciones atómicas o subatómicas ¿vale? entonces ¿cuál sería la respuesta menos mala? ¿vale? la 1 ¿no? pensaría yo ya en el segundo la respuesta B ¿cuál es la menos mala? la 4 la 4 la 4 ¿no? 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 mira la respuesta que nos ponía el libro ninguna de estas preguntas puede contestarse con las opciones que se ofrece porque falta ¿no? ¿cierto? ninguna de las respuestas que se ofrecen ¿no? en cuanto a la pregunta a la energía interna en si no puede evaluarse solo puede evaluarse su cambio respecto a la B el cambio de la energía interna específica depende de la temperatura de la fase y el volumen específico pero el cambio de la energía interna total depende también de la masa ¿vale? ya está bien entonces para cálculos básicos 2 ya te digo consideramos esto para calcular el cambio de energía interna la integral de la capacidad calorífica volumen constante por el de T punto párenme con calma no le damos más fuentes más profundidad de esto la doctora Carolina Montero en termodinámica 1 bien entalpía esta es nuestra sexta nuestra sexta forma de energía para hablar de los balances ya te digo son para nosotros para cálculos básicos son cosas de trabajo así para profundizar más de esto tienes termodinámica ¿no? entonces fíjate es un diferencial exacto también es una combinación de variables para obtener el balance de energía ¿de acuerdo? pero bueno fíjate la entalpía por definición es la energía interna más la relación P por B si tú recuerdas un poquito y le das la vuelta por ahí a la cabeza ya hablé de energía interna hace un ratito y la relación P por B es el trabajo por eso te pongo aquí es una combinación de cosas para poder hacer el balance de energía que es lo que me interesa a mí en cálculos básicos ¿sí? esta definición la vas a ver también en termodinámica con Carolina Montero pero por eso avanzo rápido fíjate la entalpía es una función de temperatura y presión al ser un diferencial exacto es decir es una propiedad de estado tienes estas dos derivadas parciales el cambio parcial de la entalpía con respecto al cambio parcial de la temperatura a presión constante por DT más el cambio diferencial de la entalpía el cambio parcial de la entalpía con respecto al cambio parcial de la presión a temperatura constante DT ¿de acuerdo? entonces el mismo tratamiento súper rápido que le hacemos que le hicimos de la energía interna al cambio parcial de la entalpía con respecto al cambio de la temperatura a presión constante le llamamos CP opacidad calorífica a presión constante y el cambio de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante aquí en cálculos básicos dos vamos a asumir que es cero pero pero ojo no siempre es cero y esto lo aprendes del término ¿vale? un poco con eso por tanto en cálculos básicos lo que a mí me interesa es calcular el cambio de entalpía entre un punto uno y punto dos y esto va a suceder voy a tener cambio de entalpía cuando tenga temperaturas diferentes ¿no? temperatura uno y temperatura dos si es que la temperatura es la misma ¿vale? si la temperatura es la misma no voy a tener cambio de entalpía no voy a tener cambio de energía interna y evidentemente no voy a tener flujo de calor ¿sí? de las formas de energía por tanto en mi balance de energía yo diré pues anulo entalpía cambio de entalpía anulo cambio de energía interna y anulo flujo de calor ¿qué energías qué formas de energía son las que me quedarían? evaluar cinética y evaluar trabajo para poder hacer mi balance ¿de acuerdo? si es que no hay cambio de temperatura pero si es que hay cambio de temperatura en el proceso que tú estás analizando para hacer el balance de energía dirás ay tengo cambio de temperatura ah tengo cambio de energía interna tengo cambio de entalpía tengo flujo de calor ¿sí? y bueno veamos si tengo cambio de cinética veamos si tengo cambio de potencial ¿verdad? y si tengo un trabajo ¿estamos de acuerdo? es muy importante esta parte bien entonces hablando de esto de la entalpía ya medio como por ahí ya terminando ostras ah pues estamos ¿qué tiempo? vamos 10 minutitos más y terminamos ya para que no 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 te pongas muy cansado ¿no? para los gases ideales ojo verás aquí y te marco en las diapositivas ¿no? para gases ideales esto de los gases ideales es cuando estás haciendo ejercicios académicos ¿dónde está el gas ideal? en tu cuaderno ahí está el gas ideal en tus exámenes ahí está el gas ideal ¿vale? para gases ideales la entalpía y la energía interna son funciones solo de la temperatura no influyen en los cambios de presión y los cambios de volumen para los gases ideales en el mundo real sin influir ¿no? bien no tiene un valor absoluto esto es claro esto es otra idea ¿no? no tiras la mezclada esta es una idea una idea vale no tiene un valor absoluto ni la entalpía ni la energía interna no puedo medirles aquí lo único que yo puedo poner son los cambios del trache aquí falta mi diapositiva de entaú ¿vale? bien más cosas a menudo se usan condiciones de referencia para calcular la entalpía a menudo y esto es porque la entalpía es uno de los de los valores más comunes que utilizamos los ingenieros químicos para hacer balances de energía de acuerdo se utilizan valores de referencia ¿sí? el valor de referencia le hemos asignado un valor a la entalpía del valor de referencia ¿sí? no tiras a confundir que en el caso de la energía potencial por ejemplo te dije el nivel del sol es siempre cero aquí para la entalpía pues asumimos valores ¿no? asumimos valores para tomarle un estado de referencia ¿sí? entonces fíjate cuando se hable de estado de referencia hay que seguir esta idea ¿sí? tengo una entalpía de referencia que yo le he puesto un valor y tengo acá otra entalpía de referencia que yo le he puesto un valor ¿de acuerdo? fíjate estado inicial del sistema estado final del sistema ¿sí? a mí me interesa en cálculos básicos siempre medir los cambios de entalpía o los cambios de energía interna o los cambios en el calor o el cambio en el trabajo o en el cambio de la energía genética o los cambios en la energía potencial ¿de acuerdo? entonces tiene su utilidad de esto de colocarle entalpías de referencia porque fíjate busco el cambio de entalpía entonces H2 menos H1 que sería el final ¿no es cierto? menos H1 menos H2 menos el de referencia ¿de acuerdo? fíjate esto ya es un cambio de entalpía del H pero es una referencia aquí tengo otro del H ¿sí? este es el 1 y este es el 2 ¿sí? si la referencia vale cero si la referencia vale cero te queda esto ¿no? entalpía 2 menos entalpía 1 entonces tú dices profe pero a veces usted me dice que no puede medir toda la entalpía de manera puntual claro como no se la puede medir de manera puntual o sea se toman estados de referencia entonces fíjate ya parece que es solo la entalpía 2 pero en sí es un cambio de H2 de entalpía ¿no? con esto ya les diré yo conforme hoy ya vamos organizando los ejercicios que descubriremos cuál es el estado de referencia para muchos sistemas ¿no? bien esto creo que está dicho también la función tanto entalpía como energía interna son funciones de estado cambian únicamente si es que cambia presión y temperatura ¿no? presión y temperatura dependen de la presión la temperatura la fase y la composición esto también está dicho ya y las devalúas son en los estados iniciales y finales y las devalúas son en los estados iniciales y finales ¿vale? aquí están las las unidades de la energía que se utilizan para hablar de lo de la de lo que es entalpías ¿no es cierto? ojo con esto del calor transferido una más específica para subir la famosa definición del CP de las capacidades caloríficas ¿no? la famosa definición del la famosa definición del CP ¿sí? y bueno y aquí están las unidades ¿no? entonces fíjate caloría un kilogramo de agua a la presión de una atmósfera y aquí están las temperaturas a los cuales esto se ha considerado ¿sí? esto seguro que lo viste en básicos uno cuando se hacían las transformaciones de unidades ¿no? para decir en en aquel en valor de referencia está tomada este factor de conversión ¿no? esto es más común en los balances de energía que en los balances de masa ¿sí? pero capaz que en el balance de masa lo que recordarás tú es la densidad la densidad del agua es uno que se tomaba y se asume como que la densidad del agua es uno ¿no? pero eh perdí también un segundito ¿quién está? Dios mío la gente ya vamos a ver un segundito un segundito un segundito vale y aquí tengo algo de trabajo autónomo y pues para que lo puedan resolver en casa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las preguntas. Dice, ¿en qué formas de energía posee un sistema? ¿En qué formas la energía puede ser transferida hacia un sistema cerrado? Bueno, ¿por qué no está correcto hablar de que un sistema posee calor? Dice, suponga que la energía interna de un sistema, que es la suma de la interna de las cíntricas de potencial, es E1. El final de la energía es EF, qué cantidad de calor es transferido desde el ambiente, está el sistema como calor, y la cantidad de trabajo que se transfiere del sistema hacia el ambiente como trabajo. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, pues usted debería, cómo se relacionan energía 1, energía 1, energía final, calor y trabajo. Suponga que la energía inicial del sistema es la suma de energía interna, más la residencia y la potencial, y que esto es igual a 1, a E1. Y que la energía final es E2, ¿verdad? Que tiene una cantidad de calor que se transfiere desde el ambiente hacia el sistema, y que hay una cantidad de trabajo que es transferida desde el sistema hacia el ambiente como trabajo. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ¿Cómo se relacionan, cómo se deberían relacionar este E1 con EF con el calor y el trabajo? Esto, estas, las respuestas de estas preguntas, es el, es un trabajito autónomo para, cuando tenemos clase, la siguiente de instrucción, a ver el Teams, cálculos básicos, con ustedes tenemos, ah, el viernes tenemos PAE, el viernes tenemos PAE, que hay que completar la, la, la explicación del PAE, y, podemos revisar las preguntas, ¿qué tal les ha salido esto, no? ¿qué tal les ha salido esto para, para esto, responder estas preguntas, imagino que ya le hicieron una, una captura de pantalla a esto, ¿no? Ya les tienen a las, a las preguntas. Bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿Naguna duda, chicos? ¿Alguna preguntita? No tengo a nadie aquí, en el tímite tampoco, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, pues, lo dejamos ahí. Y que, una pregunta, lo del PAE 2, esto de la que nos va a hacer la explicación el viernes, bueno, ya complementamos, y vamos a poder hacer el informe, pero, ¿para qué día exactamente hay que entregar eso? Antes de Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Según lo que yo tengo aquí en mi horario, tenemos clase el PAE el viernes 17, ¿no es cierto? Y de ahí, el siguiente viernes 10, 24, que es Navidad. Y, pues, no, qué sé yo, para el 23, ¿no es cierto? Sí, Porque falta una explicación, claro, falta una explicación del PAE, que eso se las doy el día viernes, y, pues, para el 23, y ya estaría listo, ¿no? Ya, muchas gracias, Inge. Ya, no hay dudas, entonces, ya tenemos las seis formas de energía, calor, trabajo, cinética, potencial, interna, y entalpía, y ya está. Entonces, eh, listo, estamos haciendo ya el primer balance con ustedes en el PAE. Tienen las preguntas del PAE, que me imagino que ya le tomaron una, una capturita de pantalla, de estas de aquí, o sea, las otras ya serán para el siguiente, ¿no? Porque son estos dos trabajos autónomos, pero esto, no sé si es que esto, hagas flow, lo un plan, ya no hay que verlo, tenemos que ir dando Inlet, esto podríamos dejarlo para, no sé, el 21, este de aquí, solo les presenté esta, lo de la clase de hoy para discutir el viernes, ¿no? Pero este otro trabajo autónomo podría ser para la próxima semana, pero eso pensaba enviarles el viernes, sí. Ya, entonces para este viernes solo este trabajo autónomo, ¿vale? Para el siguiente haremos este. Y bueno, si quieres tomarle una captura de pantalla ahí, tómale para que ya lo vayas medio preparando, ¿no? Aunque esto está también en las de adjetivo, o sea, los tienen, pero para este viernes es de trabajo autónomo. ¿Perdón? Ya. ¿Alguien me ha preguntado en un momentímetro? Nada. Oh, pues ya está, chicos. Si no tienen más preguntas, pues me despido, que tenga un gran día. Gracias. Buen día. Gracias, Ingen. Adiós. Que bien vaya bonito. Gracias, Ingen. Ingen.